¡Joder! He dejado en Alfredo, pero no puedo rematarlo. ¡Sí! ¡Listo para la acción! Aunque no lo revivan, man. ¡Qué puta palmera! Me ven un boomer y un grinder aquí, fresquísimos. Les dan igual las balas un poco. ¡Vamos! Oye, esto es que no te he irritado. ¡Vamos! ¡Litura! 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 Ya despeja esto más o menos. Ya he visto a los mauler ya. ¡Ah! ¿A que sí? ¡Por ahí Asila! ¡Lalala! ¡No! ¡No! ¡Será escapullo! ¡No! 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 No te mueres. No, voy a coger la recortada. Voy a buscarles porque ellos no van a venir. Madre mía, que me fue ya otra vez. Ya te cansadas de disparar. Ya te has cansado de disparar. Por el culo. No, no puedes apuntarme. Dios, qué ostión. Ahí está, aquí está. De Cantus, háblalo con mi amiga la inquieta. Hay que hacer chorazos, sí. Me parece que lo llevamos bien también esta vez. Creo que vamos a vivirme conforme. No te conformes con tan poco y luego no lo cumplas. Vamos a seguir. Estoy cerca, estoy parado. Sí, lo sé, lo sé, te he visto. Eso sí, hay un Locus de estos landes mirando. Por aquí no es. Voy para allá. No me grites Cantus, no me grites Cantus, no me grites. No me tires tinta. Estoy acercando a tu saliva. No, no, pero estoy en la otra, Juanpe. He ido por detrás. Ah, vale. Casi me matan por ello. Se me ha dado toda la vuelta por ahí detrás. Avisan esas cosas. Pensaba que me habías visto donde estaba. Por favor. Joder, ¿tú dónde sales? Mi torta está disparando a alguien. Vamos a ver. Joder, venga ya, tío. Que no los veo estas cosas. Pampe, ayúdame. Estoy con uno en los pinchos. De hecho con dos. Ester mi salida. A uno detrás. Espérate. Yo me encargo. Ya está. Te pican los pinchos, eh. Parece que me voy a coger la Nasser porque me estoy cando ya sin munición de la recortada. Torreta, cabrón. Casi me la jode. Ahora vamos a fortificarnos en esta ronda todo lo que podamos dentro. Vamos a gastar todos los puntos que tengamos ahí. ¿Cuántos puntos tienes, por cierto? Cinco minuticos. Mira, ya tengo al down clásico, creo. Lo primero es comprar al negro, que los distraiga. Sí. Y granadas de fragmentación que me he encontrado. Compra al negro, a este negro también. Todos los negros son importantes. Muy bien. Todos los negros son importantes. Ahí vamos... Vamos matando. ¿No te adentréis mucho? No, no me voy a adentrar mucho esta vez. Pero solo esta vez. En la siguiente sí que me adentraré. Ya de repente no viene nadie. Vamos a algo a ese que no sé quién está disparando. Que no lo veo. Che, ¿cómo me puede ver y yo él no? Le ha tirado una granada de tinta a mi negro. ¿Por qué? A ver el cantus. No, tío, me ha tirado tinta. Pero no me ha... Si me ha llegado a acertar, sí. No, quita, sal de ahí. Madre mía. Pero cuando estás con la torreta no quieres salir de las coberturas, macho. Vamos, métete con mi amiga la inquieta. Ya está. Pero si viene poca gente, no lo entiendo. Pagaréis caro mío. Están por ahí lejos. Esta ya no la queda. Por tu lado viene alguien, porque por el mío no. Sí, venían todos gordos. Póyamelo si fue yo. Mira, eh, que hace aquí uno... ¿De dónde ha salido este? Explícamelo. No se han hecho un mauler del negro, Juanpe. Qué cabrón. Ah, es que por atrás se puede ir, macho. Pues no lo he visto. Joder, pero por qué no... Yo creo que está bugueado. Ahora. Está bugueado, está haciendo... ¡Venga ya! Esto es ridículo, macho. Me ha vuelto a hacer lo mínimo. ¿Te han rematado? No, me he rematado yo solo. Supuestamente, porque es que... Le he plantado la granada. Y cuando he querido... Saltar hacia atrás... Hago la vuelta a la cámara... Si se ha puesto a dar vueltas... Y ya, bueno... Pues no puedo ir. Revivete, tú. Tienes puntos. Pero es que me jode un huevo, coño. Es la segunda vez que me pasa en esta partida. Hombre, si tienes un Cantus detrás no pases. Querían pararlo, pero... Tengo ganado este humo de puta madre. Hay de aquí de tinta. Hay de fragmentación en el suelo. Pues ahora voy a por ella. ¿Qué coño acaba de pasar? Esto es lo que acaba de pasar. ¿No dices que hay de fragmentación? Por ahí, sí. Por ahí, por eso lo había. No puedes atacar al negro sin nuestro permiso. Aquel es mío. Aquí hay de fragmentación. Perfecto. Un lanzallamas. No sé por qué no. ¿Por dónde coño pueden subir? Por aquí atrás, macho. No lo entiendo. ¿Por aquí? ¿Cómo? Todavía no sé por dónde pueden subir, pero bueno. Yo, por si acaso, voy a poner aquí un escudo por donde creo que es. No, no me deja ponerlo. Ponlo. Bien. Qué fiesta tengo aquí, niño. Ya, ya lo veo. Entendido. No, no. No, no. Qué cabrones. Con el escudo no le da el fuego. ¿Dónde estás, Juanfe? Aquí. No te veo. Lo escuchadico. No te veo. No te veo. Necesit balloons. No te veo. Throw your money.